Obviamente, pues me tocó vivir esa experiencia fantástica de tener a un ícono de la música, un intérprete, un cantautor fantástico de lo más grande que México nos ha regalado. La verdad, el tenerlo en el estudio aquí con nosotros, el que me encomendara a mí que yo lo dirigiera, de verdad, fue un algo muy, muy importante para mí, muy impactante. La verdad, como ya lo comenté por ahí, él no necesitaba director artístico. Él era su propio director artístico. Y pues la disponibilidad del señor, la verdad, increíble. Al hacer el video, tomarse el tiempo de venir, hacer el video junto con nosotros, de que se pusiera botas y sombrero el señor, la verdad, fue increíble, un ser humano fantástico. Y que en últimas fachas todavía teníamos la oportunidad de encontrarnos en el aeropuerto y siempre alegre, siempre feliz, siempre contento. A él no le gustaba que yo le hablara de usted. Él me decía que le hablara de tú. Es algo que siempre recuerdo y que no se me olvida nunca. Y la verdad, sin duda alguna, nos sentimos bendecidos de haber tenido la suerte de hacer un tema de él y que actualmente es un tema muy ícono, muy representativo de Bronco que se llama Adoro. Y la verdad, nos dolió, nos sacudió. Yo tenía la esperanza de que saliera de esta porque me informaron de ahí de la sociedad, de la situación, cuando aún estaba en el hospital y cuando ya recibimos la noticia, pues la verdad que se nos oprime el corazón. Yo creo que a todos los compañeros, a todos los músicos. Creo que la última ocasión que pudimos saludarlo fue en una entrega de Primo de los Latin Grammys, donde tuvimos la oportunidad de rendirle un homenaje junto a nuestros amigos de las HASH. Es cierto. Precisamente interpretando ese tema Adoro y yo creo que esa fue la última vez que pudimos verlo y saludarlo.